hola amigos como todos nos vemos en el video 82 por una copia de nuestra serie play football bueno la verdad es que ya ha sido un fracaso total la verdad es que no tuvimos suerte nada con el baloncesto aquí perdimos con charlotte troy milwaukee chelibran también las 1500 también aposté y también ha quedado el fracaso de tres en manera nba luego hemos conseguido las iniciales ha apostado un partido de tenis que encontró a equipo intenta hacer algo y nada hemos ganado pero hemos perdido otras 1500 que me habían dado las hemos vuelto a perder así que bueno se ha apostado menos mal que hemos podido apostar a toledo villarreal ahora villarreal 30 ahora mismo así que tengo 4.800 que lo que voy a hacer va a ser apostar al partido personal que empieza entrenada y yo creo que no aquí no tiene ningún riesgo no se paga mucho pero bueno no tengo nada que perder si ganamos 700 más porque sientan más lo que va a hacer ahora es apostar todo vamos a ir apostando todo a un evento el siguiente va a ser un partido de la nba vamos a meternos aquí buscamos nba elegido el de los zoni aquí está fernizan contra atlanta hops vamos a apostar a apostar a la victoria de atlanta hork que se paga 1,32 todas las que intentemos esperemos que ganemos con la victoria del barcelona y por luego para mañana pues seguimos vamos a apostar un partido está mirando hay poquita cosita pero bueno para ir por lo menos sumando hay un partido aquí de la liga rusa que se juega a las 4 de la tarde entre dónde está dónde está dónde está a ver aquí está el samará de esparta de moscú se paga la victoria de esparta de moscú 1,76 aquí también nos tenemos que jugar esto es a las 4 de la tarde luego a las 6 45 apostaremos a otro partido complicado para el real madrid de la euro liga fenerbahce real madrid que se paga la victoria del real madrid ojo a 1,84 una buena opción para todos aquellos que confiesen la victoria 1,84 victoria del real madrid aquí se podemos ya poner las pilas y luego para terminar para terminar la jornada y esperemos que sumando y que no sea otro fracaso como el de hoy un partido de copa del rey vamos a ver si juega a las 10 de la noche aquí está racine santander el tío y viva o hacemos a la victoria del antiguo que se paga 1,48 así que como resumen el culo de barcelona no tendré yo creo que no tiene que haber problemas para poder sumar está las cinco mil y pico que ganemos apostamos al partido de fénix-san contra atlanta a las tres de la mañana y mañana a las cuatro partido de la liga rusa samará de esparta de moscú a las 18 45 fenerbahce real madrid y a día de la noche racing atleti de bilbao estos son los cinco eventos para mañana para intentar ir apostando todos y todas las nuevas que tengamos y sumando así que espero que os iba de ayuda es el auto de suscribiros y espero que mañana pueda dar buenas noticias un saludo muchas muchas gracias y